...una revisión de transporte... ...una revisión de transporte... ...una revisión de la alcaldesa... Buenos días, señor de buenos días... ...en este momento acabo de contarme con los señores afuera... ...me han solicitado, infelicidamente, que usted, señor alcalde... ...sabra a decirles a ellos que los va a recibir... ...eso es la... ...la revisión de transporte... ...usted sabe muy bien... ...usted sabe muy bien... ...sabra a decirles que los están dirigidos... ...porque se ríen a esta dirigidora... ...que se ríen... ¿comiendo la dirigidora? ¿comiendo la dirigidora? ...que se van a tratarles, tomen así... ...en este momento, en el segundo tren, en el segundo tren... ...en el segundo tren, en el segundo tren... ...en el segundo tren, en el tercer tren... ...del balcón, en el segundo tren... ...comiendo a esa amiga... No puede participar, ellos no quieren participar si suspenden la sociedad, no quieren participar. Es que no es cuestión de que hay todas condiciones. En un momento, los regidores están bajando para que el alcalde se diga a conversar con los señores, pues los regidores están saliendo a conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puede pasar este, pero aún, si la cañera, cinco, cinco, cinco. ¡Sinco! 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 ¡Oye! ¿Qué tal? 3, 5, 6... ¡Para 20, para 20, para 20! Ustedes van a tener la palabra ya, mi orgullo, ¿no? No pueden escuchar la niña, la cuya, por lo tanto. Ni un genio. No hay una batalla que tiene que igual en Chile. Aquí decía, ¿por qué les van a hablar? 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 Porque nos van a atender. ¿Por qué les van a atender? ¿Por qué les van a hablar? ¿Por qué les van a hablar? ¡Aquí, aquí, aquí! Compañeros. Compañeros. A veces, a veces desconocemos cómo se deben suscitar las acciones, compañeros. En este momento... En este momento, la doctora Mirna Cullanco y el señor Guapaya han pedido al pleno de regidores que nos reciba en plena sesión de regidores, compañeros. En plena sesión de consejos. En plena sesión de consejos, compañeros. Han pedido y por eso nos están dando la participación delante de todos los regidores y del paradismo, compañeros. De allí, yo tenga la plena seguridad de que el señor alcalde tendrá que salir acá. Tendrá que salir para poder explicarle, para poder decirle a ustedes que nuestros reclamos son justos, que nuestros derechos son justos, compañeros. Yo les pido solamente unos minutitos, porque tampoco no queremos ser extensos. Las cosas son claras, compañeros. Por favor. ¡Gracias! ¿Quién tiene que hablar? ¿Usted va a hablar? Sí, somos cinco representantes. Somos representantes de la Nación de Defensa de los Mototaxistas que se han reunido para poder formar este eje. ¿Su nombre es por favor? Luis Sánchez de Espinosa. ¿Su nombre es por favor? Luis Sánchez de Espinosa. Luis Sánchez de Espinosa. Luis Sánchez de Espinosa. ¿El otro? ¿Otra persona que nos damos a la palabra es 10? ¿Su nombre es por favor? ¿Ustedes querían expresar? Yo soy vicepresidente de la asociación que se ha conformado. Vicepresidente. Así es. José Alcalá Astuñaupa. ¿Marco Sánchez de Atayo? ¿Marco Sánchez de Atayo? ¿Marco Sánchez de Atayo? ¿Quién es de empresa? ¿Quién es de empresa? No. ¿A asociación? ¿A asociado de una empresa? Sí. Ahorita le vamos a explicar detalladamente. Bien. Vamos a explicar al señor Alcalde. Señor Alcalde, señor Gerente, señor Alcalde. Antes que empiece, señor que es directivo, ¿no? Fue el directivo taxista. Usted sabe que estamos en una sesión de consejo, ¿no? Yo soy muy respetuoso del Estado de Derecho, pero me parece que si bien usted tiene el derecho a hacer todo el reclamo que quiere, pero hay mecanismo democrático. Ahorita están interrumpiendo una sesión de la manera como quiere empezar su reclamo. Yo soy siempre partícipe de que pueda conversar o reclamar al alcalde cuantas veces quiera. Pero también nos respete el derecho a la institución. No podemos llevar a cabo la sesión porque es el juicio que hay. Señores, viene como ahorita, viene un grupo y conversa con la sesión, le escuchamos y tratamos de dar solución. No hay que llegar a extremos, a medida extrema para poder hacer reclamo. Señores, estamos en una sesión de consejo que al final fue un tema que compete a toda la colectividad, no solamente transportista. Por favor, yo pido más respeto para que se quiera, porque la Cata es tu invitada a participar de la sesión de consejo. Yo lo felicito su intervención, pero felicito más aún cuando las autoridades reciben a su pueblo y le dan una palabra de aliento diciéndole que sí se va a solucionar sus problemas. Creo que eso es más importante. Y yo tengo la plena seguridad cuando nuestras autoridades escuchen el verdadero sentir del pueblo. Claro, esa gente se ve fortalecida. Es por ello que ellos piden a su alcalde, ellos piden que su alcalde le dé una voz, le dé un aliento, le diga, hermano mototaxista, nosotros vamos a recibir a su dirigente para solucionar algunos problemas que ustedes tienen. Y yo le aseguro que ellos van a estar tranquilos y contentos. Pero ¿cuánto viene el resentimiento? El resentimiento viene cuando las autoridades no nos quieren recibir, no nos quieren escuchar, no quieren enfrentarse a un pueblo pacífico. Esta es una marcha pacífica que hemos venido para tener un diálogo con el alcalde y la gente de transporte. Yo pediría a ustedes los regidores que también tengan esa capacidad de poder decir, pueblo, amigos, compañeros, como quieran decirlo, vamos a conversar. Va, sigue la calma. Yo te voy a demostrar que usted te ha equivocado. ¿Quiere ver? Yo voy a salir. Exacto. Es a cerrar. Está ahí, está aquí. Tranquilo, está aquí. Sí, sí. Con calma, con calma. Después se encuentra con Marín lo que es. Dime. Dime. ¡Dime! 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 Compañeros, 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 muchos me dijeron, no, el alcalde no los va a recibir. Pero yo tuve la plena comisión de decirle, vamos a hacer la intención y yo tengo la seguridad de que el alcalde se va a rectificar, repiten algunos errores, porque errar es humano. Y el que no comete errores es que no hace nada. Y ahora, el señor alcalde ha tenido la amabilidad de poder salir para decirle a ustedes unas palabras, compañeros. Señores, no es que yo no quiera salir. Acá estamos nosotros para solucionar todos los problemas que suceden acá en el Distrito Imperial. Ustedes mandaron un documento acá pidiendo hablar con el alcalde. Nosotros ya tenemos, tenemos ya la solución para algunas empresas, porque ustedes vienen de todas las empresas y vienen. Acá no es solamente una empresa, son socios de diferentes empresas. Los señores que han venido, es una asociación nueva que se han organizado todos ustedes, supuestamente por los problemas que suceden acá en Imperial. Bueno, choferes, todos, todos en general. Señores, señores, acá las cosas claras. Acá nosotros no escondemos nada. Lo que queremos es dialogar con todos ustedes y siempre les pido el diálogo. Ustedes me han pedido para conversar, yo no me estoy negando. Por eso es que ha salido el gerente municipal para que suban las personas que han firmado ese documento para poder atenderles y ver su malestar. Porque todos ustedes no van a hablar. Para eso tienen sus representantes, para que vean qué problema hay acá en Imperial con respecto al transporte. Y qué respuesta le va a dar su autoridad. Eso es lo que queremos nosotros. Pero si ustedes vienen con escándalos, con insultos, no se puede llevar a una sesión de consejo. Su marcha de ustedes en el documento que han mandado para las 3 de la tarde. Pero sin embargo, han venido a las 10 de la mañana con una sesión de consejo. Porque nosotros, ya, no, 10 de la mañana es su directiva para conversar. Su marcha es para las 3 de la tarde. O a las 3 van a salir otra vez. Entonces, entonces, por eso, el oficio está 10 de la mañana. 10 de la mañana. Pero la marcha está para las 3. Señores, la reunión está para las 10 de la mañana. Eso yo lo sé. Yo lo sé. El detalle es... El detalle es que nosotros tenemos una sesión de consejo acá ordinaria a las 10 de la mañana. Y hemos conversado con el asesor. Por favor, que suban las personas que van a hablar por todos. Para atenderlos, ya sea en el siguiente consejo o en otra área donde podamos atenderlos. Los señores están acá. Los vamos a escuchar. El malestar que hay ahorita para poder responderle y que todos los primeros regidores sepan. Les pido a todos... Ya no ponemos promesos. Mañana pasada no va a salir la tele. Va a decir que no hay presupuesto. Y ya le ponen a la tele. Ya están trabajando, señores. Ya están trabajando. Ya están trabajando. Señor, 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 señor. Yo tuve de acuerdo con lo que usted había acordado por los gerentes. Yo también soy gerente de empresa. Yo no fui empresa porque lo que he llamado me invito. Pero yo no tuve de acuerdo con esa reunión que tuvieron ustedes con algunos gerentes. No todo. ¿Por qué? Porque prácticamente tenía que decir que usted va a echar la mayoría, que prácticamente te parece bien, da. Todo un hueco. Nosotros queremos trabajar. Nosotros estamos transformando. Nuestro dinero que está bueno de la gente. Yo quisiera que usted sea consciente. A usted, a mí de rube. Señor, yo quisiera que usted recorra por una mototrasis toda imprensa y vea cómo está. Entonces, señor, a ver. A ver. A ver. ¿Usted estuvo en la reunión? Señor, usted que es gerente, dice, ¿estuvo en la reunión? La reunión era para todos los gerentes. Vinieron los gerentes. Los demás no han venido. Tendrá su motivo porque no han venido. Y han hecho firmar un acta. Señores, hubieran ido. Hubieran ido. Ya. Me voy a reunirnos. Me voy a reunir. El acta de la vergüenza. Ese es el acta de la vergüenza. ¿Por qué? El acta de la vergüenza. A ver, les pido, les pido, por favor, a todos. Señores. 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 Ustedes han nombrado una comisión. Espero atenderlos a ellos para que les puedan informar ustedes. ¡Santa! Compañeros, compañeros, vamos a entrar al diálogo la comisión con todos los regidores, compañeros. ¿Vamos a entrar al diálogo la comisión? de la empresa. Bueno, a los negociados, ¿no? Bienvenido. Para escuchar y poder responderles su pedido de los señores. Aunque el señor Alcalá ya estuvo en la reunión de los presos. Estuvo y hicieron firmar un acta a los dos. ¿Cómo conocen ustedes? El señor Alcalá estuvo en la reunión de las empresas, ¿no? Y llegamos a un acuerdo con todos ellos. Se computó a todos, pero no vinieron. Me puse de ahorita que están hablando los señores que dicen que no estaban de acuerdo con las empresas, por eso que ellos no han venido las demás empresas. Es su versión que están hablando ahorita. Y yo he pedido una reunión con todas las empresas para ayudar al diálogo y poder escucharles su problema y poder responderles. Estuvo al señor Alcalá. Y es firmar un compromiso. ¿Ya? Vamos a escuchar al señor Alcalá, el señor Alcalá y el señor Alcalá. ¿Y quién va, qué? Quienes, con nada, ¿no? Bien, eh... Si, ahorita ha ido. ¿Pueden pedir de que... Si, ahorita ha ido. Señor Alcalá, señor Alcalá, señor Alcalá, señor Alcalá, señor alcalá. Señor, señores regidores, señor alcalá. ante el descontento de la mayoría de los mototaxistas de cómo se viene llevando a cabo el aspecto administrativo tanto de las gerencias como tanto del municipio es que ha habido una reunión, un consenso, una reunión para poder formar un frente de defensa para hacer conocer a las autoridades el verdadero sentir del mototaxista la realidad del mototaxista uno de los puntos, señor alcalde, es la indiferencia de los señores gerentes con los mototaxistas automáticamente ellos se toman atribuciones propias ellos se toman atribuciones que los taxistas no están de acuerdo ese es uno de los puntos tan importantes porque ellos, para venir a una reunión y sustentar ciertos pedidos han debido de convocar a una reunión a los mototaxistas para hacer sentir verdaderamente la problemática que hay acá ese es uno de los aspectos principales el otro aspecto, señor alcalde es de que en esa famosa acta que se ha llevado a cabo y bien es cierto, yo creo de que todos somos conocedores de que para que un acta o para que un documento tenga veracidad tiene que tener el 50% más uno en el acta solamente están firmando 13 o 14 algunos gerentes han estado llegando a rayos diciendo que ellos estaban acá pero no firmaron no sé qué es cierto harán esto nosotros desconocemos totalmente esa situación, señor alcalde llevan a cabo un primer punto donde dice el parchado de ciertos tramos de las calles de Imperial y esos parchados, señor alcalde hemos podido apreciar que al día siguiente que fueron parchados automáticamente se estaban deteriorando por efectos de la lluvia por efectos del agua por efectos de una serie de circunstancias lo cual, señor alcalde pensamos nosotros que sin ser ingeniero o arquitecto no hay un criterio técnico para poder hacer un trabajo en lugares tan importantes como el de Imperial creo que la intención de ustedes puede haber sido buena pero el trabajo automáticamente está mal lo mismo va a pasar, señor alcalde que estamos viendo un trabajo aquí en la 28 de julio solamente están limpiando y van a dejar una capa de 2 centímetros para poder poner la brea o qué material estamos utilizando creo que ese trabajo, señor alcalde no es el trabajo que queremos los mototaxistas o quieren el pueblo yo creo que ese trabajo puede ser mejor yo creo que ese trabajo si hacemos un trabajo amplio de tantos metros cuadrados creo que es un trabajo mucho mejor y que creo que el pueblo va a saber apreciar el trabajo lo que estamos haciendo, señor alcalde es un parchado que de la noche a la mañana se va a deteriorar y creo que ese dinero que está invirtiendo el municipio se va a ir al agua porque se va a malograr constantemente señor alcalde hay una serie de irregularidades una serie de problemas que tenemos con los gerentes municipales nosotros desconocemos ciertas reglas ciertas normas que rige la ordenanza 05 del año 2010 de los 2011 que rige y que verdaderamente hemos hecho un análisis y casi no hay cumplimiento aquí, señor alcalde los señores gerentes hacen lo que quieren hacen lo que le da la gana ellos ¿por qué? porque solamente ellos pueden ser recibidos por el alcalde por el gerente y por la comisión de transporte solamente ellos creo que esto ha llegado a un límite señor alcalde ha llegado a un límite y que los mototaxistas en una gran quitariedad y ellos querían y quiero agradecerle y quiero felicitarle esa valentía que usted ha tenido porque yo tenía la plena seguridad que iba a salir señor alcalde para poder decirlo a ellos quiero aprovechar esto para decirle porque esa es la manera de que debe actuar una autoridad y el respeto para quienes verdaderamente hacen este tipo de trabajo pero creo señor alcalde de que debemos tener una conversación esta es una marcha pacífica señor alcalde es una marcha donde posiblemente los pedidos que nosotros hagamos al pleno no va a ser el pedido para nuestro taxista va a ser beneficiado del pueblo porque lo que estamos reclamando nosotros también creo que es el clamor ese reclamo del pueblo quienes se traslajan de un lugar a otro y en este momento cada traslado le cuesta una ida al médico una ida al doctor al igual que nosotros señor alcalde de allí estamos viendo señor alcalde que este análisis de la ordenanza municipal 005 del 2011 totalmente no se está cumpliendo no se está cumpliendo hemos conversado hemos dialogado con gente especialista gente laborista gente que ha sido gerente en otros lugares para ver si es que verdaderamente se está cumpliendo esto y verdaderamente no se está cumpliendo nosotros pedimos una revisión y que en esa revisión integremos el frente de defensa del mototaxista para poder hacer una verdadera revisión de esta ordenanza para ver los cambios que estamos haciendo y ver si podemos tener un trato más directo con ustedes señor alcalde por ejemplo por ejemplo nosotros estamos viendo que nos cobran por dar la charla de seguridad vial y yo creo que tranquilamente haciendo las gestiones respectivas señor alcalde eso puede ser totalmente gratuito con gestión del municipio o con gestión de quienes tengan la capacidad de poder hacerlo señor alcalde el resello que se está pagando y yo me hago una pregunta aquí si el municipio necesita dinero necesita dinero ¿por qué ese sistema del resello? ¿por qué tengo que pagar yo 8.20 y mi gerente se lleve 5 y para el municipio vaya 3.20 ¿por qué razones? cuando nosotros directamente directamente podemos cancelar al municipio repente no cancelar 3.20 repente cancelar 4.20 y que el municipio se está beneficiando para poder así apoyar y mejorar lo que es el transporte ¿por qué señor alcalde? ¿por qué ese ingreso que entra de los pagos de los transportistas? ¿por qué ese pago no va directo a una caja especial a una caja que solamente se maneje para poder para que ese dinero sea exclusivamente una cuenta donde ese dinero pueda ser partícipe o se pueda hacer las calles arreglar las calles señor alcalde el mantenimiento el mantenimiento de las calles señor alcalde son algunos de los pedidos son algunos de las situaciones en que nosotros nos encontremos nosotros esa gran cantidad de mototaxistas pedimos el trato directo pero con los mototaxistas nos estamos constituyendo en un frente de defensa nos estamos constituyendo posiblemente en una asociación porque nuestra idea no es esa señor alcalde y quiero contarle ayer algo que sucedió y que me dio mucha pena cuando en la radio le comento y le digo que un mototaxista se había chocado el domingo en la madrugada y estaba totalmente deteriorado un señor gerente me dijo pero es problema de él porque no tiene SOA porque su SOA se ha cumplido entonces donde está el cumplimiento social donde está el apoyo humano porque también le dice la ordenanza en una parte dice que tiene que apoyarse a sus asociados tiene que conversarse con sus asociados tiene que ver su problema con sus asociados señor alcalde hay ahí un cumplimiento señor alcalde y es por ello de que yo creo de que si bien es cierto mis compañeros no han puesto el acta de la vergüenza es porque señor alcalde en un primer momento ellos determinaron un paro ellos querían hacer un paro hicieron firmar un documento hicieron firmar un documento un memorial con ciertos reclamos pero parece que después ha habido un cambio en el memorial y no ha sido el sentido del mototaxista eso y muchas cosas señor alcalde es necesario de que usted el cuerpo de regidores lo tomen en conciencia lo tomen en mente porque estos casos vienen sucediendo en el distrito de Imperial con estos señores gerentes señor alcalde en mi intervención nosotros decíamos el diálogo mire señor alcalde nosotros trabajamos con ello trabajamos como amistad podemos como amigos somos pero en las ideas no estamos de acuerdo señor alcalde me dijo disculpe señor alcalde primero que los trabajos se hagan con un criterio técnico como debe ser señor alcalde y si bien es cierto que el asfaltado de las calles no se va a poder hacer por cuestiones económicas pero al menos que esos resellos duren dos años señor alcalde ahorita no están durando ni dos ni tres semanas queremos un trabajo efectivamente como debe ser para no tener ningún tipo de problema y más aún señor alcalde nosotros nosotros los mototaxistas estamos llanos a poder luchar a poder trabajar siempre y cuando tengamos el apoyo de las autoridades por nuestro pueblo porque todos somos imperialinos hay otro punto señor alcalde yo invoco que tomen en cuenta nuestra asociación nuestra frente de defensa porque tenemos muchas ideas tenemos ideas positivas que creo que va a lograr el cambio o podamos lograr un cambio en lo que se refiere a transporte y a calle imperial señor alcalde no soy el único que tengo la palabra mis compañeros también tienen la palabra y los voy a dejar a ellos con la plena seguridad de que usted los señores regidores y que las agradezco por la gestión que han venido haciendo para poder estar con usted a la doctora Cullanco al señor Guapaya por conversar para que nos reciba creo que estamos agradecidos o todos quiero agradecer a todos los regidores por esa deferencia señora alcalde voy a al señor gracias 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 gracias